Y le veremos cara a cara, y ese día yo lo anhelo. Amén. Sentí tu mano sanadura, sobre mi cuerpo dolorido. Quitaste piedras en mi camino, y me llevaste a tu ciudad. A la ciudad de calle de oro, no tiene más de cristal. Y en donde alegre, canta el duro, un alabanza celestial. Caminando de tu mano, de tu gloria oí la luz. Lleva el árbol de la vida, reposando yo te vi. Y yo te di, tú me miraste y sonreí. Y yo te di, tú me tocaste y de ese en mi. Y yo te di, tú me llamaste y de ese en mi. Y ya no quiero separarme más de ti. ¿Quién se va a querer separar de ti? ¿Qué privilegio de poder disfrutar con él en la eternidad? Que ese día llegue pronto, llegue muy pronto. Y yo te di, tú me llamaste y sonreí. Y yo te di, tú me miraste y sonreí. Y yo te di, tú me miraste y sonreí. Y yo te di, tú me llamaste y de ese en mi. Y yo te di, tú me llamaste y de ese en mi. Y yo te di, tú me miraste y sonreí. Y yo te di, tú me tocaste y de ese en mi. Y yo te di, yo te di, tú me llamaste y de ese en mi. Y yo te hice y te digo. Y yo te hice y te di, tú me llamaste y de ese en mi.